Bueno, ¿y qué pasó finalmente con el proyecto? Por 21 votos contra 17, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley contra todo tipo de discriminación. Sus detractores argumentaron que el texto atenta contra principios familiares y religiosos en un Estado laico. Por más de tres horas se discutió el documento. Algunos alegaron que el proyecto de ley iba en contra de la Constitución y de intentar crear un superpoder. Estamos volviendo al proceso donde una persona investiga, después te llama para una entrevista y te acumulan las pruebas y analizan ellos las pruebas. Y no existe un principio del debido proceso respetado, ni el control de las pruebas lo está determinado en este proyecto, señor presidente. El argumento a favor advirtió sobre la tergiversación del texto y de confusiones por parte de sus detractores. Hay una cantidad de paraguayos, pero lo único que tenemos en común gracias a la Constitución es que nuestra dignidad y nuestros derechos ante la ley son iguales. Para otros se buscaba legalizar la unión entre homosexuales o de intentar reglar el pensamiento. Y lo que mostró la senadora Mirta Usinki, así ya va a ser, oye, más en la escuela. Papá, papá, ¿no va a tener mamá? ¿A quién le va a decir mamá? Detrás de esto viene esto, señores. La verdad hay que ser realista. Hay que ser, yo siempre soy de frente, hablo de frente. Por eso que los 108 no me quieren a mí. Quienes no creemos en eso tenemos el legítimo derecho de defender. Y no por eso se le tiene que tratar a las personas de cínico o hipócritas. Eso también es intolerancia. 21 senadores votaron por el rechazo y solo 17 por la aprobación. Y como el Senado es la Cámara de Origen, el proyecto fue al archivo. Organizaciones sociales y religiosas acompañaron desde temprano el tratamiento del polémico proyecto. Mientras unos festejaron la determinación final, otros se retiraron molestos. Somos un país que se levanta como soberano en su soberanía, libre, soberano, apoyado en sus convicciones. Y el Todopoderoso ha sido el creador de esta victoria. No hablaba ni del matrimonio igualitario, ni del aborto. Es decir, por favor, legisladores de nuestra República, lean las cosas que se les presentan y con tiempo. Y tomen las decisiones con responsabilidad y basadas en la necesidad del pueblo.